Cuando pienses que el amor se ha olvidado de que estás ahí Vuela, vuela con tu imaginación Si no puedes ser feliz, no te rindas, puedes recurrir Vuela, vuela con tu imaginación Queridos amigos y reinas de la velocidad Estamos en Nitro Interceptor Preparados porque nos vamos al futuro ¡Suscríbete al canal! 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 todo el mundo. ¡Vámonos! 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 Queridos nitros y reinas de la velocidad, no olviden suscribirse a este canal MAMALONE. Buscarnos en nuestras redes sociales Quieres ver el desmadre que traemos diario Lo puedes ver en Instagram Quieres algún servicio Pues dale y contáctanos En Tallernitro por Whatsapp Vámonos ¿Cómo están queridos amigos chismosos? Que les encanta estar moviéndole a sus motos Hoy vamos a parchar mi llanta Ahora que estuvimos saliendo a Cuautla Pues ahí atrapé un clavito En la llanta trasera de mi motocicleta Y la vamos a parchar Ahora, quiero mostrarles La herramienta que vamos a utilizar el día de hoy Que son estas Sí Este es para limar Y para que el orificio se haga más grande Para que pueda penetrar esta herramienta Y después colocar El churrumay o el tarugo En diferentes partes de la república O de Centroamérica Ustedes ponen el nombre que quieran Pero bueno Está excelente este sistema Aquí tenemos también Nuestro cemento ¿Verdad? Para que es como la salidita Para que penetre chido Y vamos a tener Una navaja En este caso tenemos una charrasca Como un cúter No sé Puedes cortar al final El churrumay Y vamos a iniciar La super operación De esta motocicleta Ahora Quiero mostrarles El clavo que tiene la llanta Este clavito hay que Primero extraerlo Obviamente Aquí está el chiquitín Estuvo haciendo ahí Mella en la motocicleta Y bueno pues Vamos a quitarlo Con este desarmador Ahí está Aquí los tenemos Deja tapo el orificio Este es el clavo Que estaba haciendo El problema en la llanta Ahora El segundo paso Vamos a hacer el hoyo más grande Y vamos a limarlo Es muy importante Que Este Al momento de que quites El clavo Este Haz la penetración Con esta herramienta Con esta punta Para que no se te salga Al aire Esto Si tienes un problema En la carretera O si no hay una Este Gasolinería O una talachería Acerca de donde tú estás Con la misma presión Que tienes Pues este Que no se te salga Por completo Para que no permita Que siga saliendo El aire Y vamos a Preparar Nuestra inyección Con el churro maíz Aquí lo tenemos Están muy coquetos ¿Qué les parece? Aquí está Muy bien amigos Ahora También vamos a ponerle saliva O sea que Ese es cemento Ya ven que con salivita Todo entra ¿No? ¿Cómo ves? Mi querido Joseph Hoy nos Hoy nos acompañan A Joseph Tenemos la motosjeta En reparación Vamos a dar En su servicio Cambio de balatas Y vamos a Convertirla De niña A mujer Vamos Muy bien Entonces Vamos a colocar Nuestro super churro maíz En la herramienta Que viene haciendo Como la inyección ¿Verdad? Aquí ya la penetramos Perfectamente La jalamos Y la posicionamos Más o menos Como a la mitad Aquí la ven Como está la mitad Ahora Vamos a ponerle Un poco De chocoplasta En España En México Saliva Aquí le ponemos Este Su cementito Chingón Hasta parece Como herramienta extraterrestre Porque está Tiene un color muy especial Me gusta mucho Ahora viene El momento Más épico Y más especial Porque tienes que quitarlo Muy rápido Para que no se te salga Tu aire Y puedas continuar Hasta la próxima Gastro Castellinería Entonces Esto se les quita Así como Con mucha fuerza Con impacto Para conectar a este Y hacerlo muy rápido Muy bien Ok Vamos a dejar Unas puntitas Aquí Para después Cortarlas Pero al momento De extraerlo Hay que sacarlo Así de impacto De rápido Listo Y la llanta Queda perfectamente Parchada Ahora Tenemos que con el cúter Quitar Esas dos puntitas Que quedaron aquí En la llanta Porque si no Se las quitan Con el rodamiento Se arrancan Y listo Quedó perfecta Perfectamente Parchada Nuestra llanta Ok Queridos amigos Gracias Por haber visto El super video Ay cabrones Quieren tirar Amigos Saludos a todos Muy buenas tardes Muy buenas noches Timbuk2 Night Gone Verde Ay no olviden Buscarnos en redes sociales En Nitro Interceptor En Facebook En Instagram Inclusive Bueno Nitro Interceptor Por Youtube Estamos en contacto Night Gone Verde